¿Cómo están gente que ve Pepe Sofis? Pues saludamos con mucho gusto a todos los que están por ahí pendientes y a quienes nos visitan el día de hoy. Pasa rápido el tiempo, ya estamos casi en el 4.20, ¿verdad? Y está a punto ya de suceder uno de los eventos más exitosos de los Estados Unidos, de la música en español, que es el Smock Me Out. Efectivamente. Bienvenidos todos los artistas. Bienvenido Rancho Humilde, aquí está JB. Jimmy Humilde, mi querido Jimmy, pues felicidades por toda esta avanzada que ha ido creciendo mucho. Muchos decían, no, eso de la marihuana va a durar dos meses, y pues está cada vez más fuerte, ¿no? Sí, está una bendición, pues gracias a todos los muchachos de estos que no dejan de hacer su hal, ¿no? Que andan en chinga todos los días ahí, escribiendo sus rolas y haciendo de todo un poco, ¿no? Qué bueno. Y no nomás es de mota, Pepe, pues cantan más de la vida lo que es la realidad, ¿no? Pero, pues el Smock Me Out porque mi compa Alejandro, Smock Me Out y el Ramón siempre gritaban, ¿no? Entonces, se le puso así. Entonces, pero siendo el 4.20, de alguna u otra manera se celebra la existencia de la marihuana, ¿no? O algo así. Es el día de la independencia de la marihuana, ¿no? Ok. Esas son las playeras oficiales. Gracias por mandarme una. Aquí está. Vienen los artistas que van a participar, que pues es Legado 7, el de la guitarra, Arsenal Efectivo, Fuerza Régida, Hijos de García, Omar Ruiz, Lumar Pérez, Herencia de Patrones. ¿Y a quién estoy viendo yo? Omar Ruiz, Herencia, Lumar Pérez. Ah, ya lo vi. Y tres. Ah, sí. Y hay tres también, efectivamente. Y aquí están ya todas las plazas. No se agrega ni se quita ninguna. Ya es lo único. Ya está cerrado. Se agregan unas, se agregan unas. No pusimos, faltaron allí como unas ocho plazas que no alcanzaron en la camisa. Que no alcanzaron allí, pero pues eres el primero. Ah, qué bueno. Este, de hecho, el de Los Ángeles no viene, no más viene aquí al frente. No, no vienen. No viene allí. Los Ángeles porque es, pues dijimos que es lo mero, mero, pues no, no se ocupa anunciar porque Los Ángeles ya es el... ¿Y cómo va la venta de boletos, mi estimado? ¿Qué dice la gente? Soldado ya. Ya está soldado, ya está soldado. Ahora me hablaron que si, qué tal si nos aventamos en el Staples, que si lo movemos para el Staples, que no. Sí, es lo que decía Enrica hace rato, platicamos del evento, dijo, como que ya era para el Staples ese evento, ¿no? Y yo dije, pues, probablemente, ayer antier andaba yo en una tienda y en el ballet, el vato del ballet parque me dijo, ay, usted está ahí en el Smug Me Out. Le dije, no, pues los conozco. Me dijo, no trae boletos. Le dije, ya no hay, ya no hay. Entonces, sí, y entonces, pues debe estar la, 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 no, que voy a andar trayendo yo boletos, Jimmy, no me quiera ni dar, cabrón. No, ya no quiero, ya no, ya no, ya no, son de ustedes. Este, y entonces, están pensando, ¿todavía existe la posibilidad de que se muevan a un lugar más grande? Sí, pues, mira, este, este es del pedo, ¿no? Porque yo estaba hablando con la, con la, con la gente de, de encargar del, del, del venue, y me dicen, oye, pues, este, lo ocupo boletos para la familia. Me dicen que, ¿cuánto ocupan, viejo? Unos 55. Unos 55, viejo. Bien, bien, a huevo. Y me dicen que nomás hay 80 de reserva. Entonces, le digo, pues, ¿cómo lo voy a hacer yo con 80? Pues, todos ocupan boletos, y la familia, y la familia, y la chingada. Entonces, me dijo, pues, ¿por qué no lo mueves al Stapos? Y le digo, pues, ¿quién sabe? Si todavía te faltan 20 días, dice. Podría ser. Pues, tiene encarga la producción ahí, ¿no? O sea, digo, es que es diferente montarte en un stage que ya está hecho a montar todo el pedo, el audio y, 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 todo el desmadre, ¿no? Pues, que, pues, nosotros ya, este año, gracias a Dios, este, agarramos un stage que está con la gira de Smoke Me Out para todo el año. Ok. O sea, la producción va a ser la misma, la que van a poner en todas las... Es la misma, ¿eh? Es una sorpresa. Mucha gente lo está pidiendo, hey, lo está preguntando, hey, ¿qué es lo que vamos a tener? Digo, no, nomás un escenario ahí con unas luces, pero, sí, estamos armando todo un, todo un desmice ahí, a ver qué... Y un video también antes, que va a salir antes de la presentación. Ahorita estamos platicando, haciendo unas ideas allí para, para presentarles algo chingón ahí, para que miren. No, pues... De lo que se toma para ser parte de este evento, ¿no? Perrón, felicidades. Simón. ¿Cómo va la de mujeriego y marihuana? Marihuana y mujeriego. También. Ahí va. Ahí va. Va perro, ¿eh? Perro, Simón. Sí, chingón. Sigue, sigue marihuana y sigue mujeriego. No se ha regenerado todavía. Está bueno. No, pues, a mí me gusta más chino esa, esa rolita les quedó con madre. Pues, felicidades que, este, ha estado Rancho Humilde y todos los demás, pues, invitando gente que triunfa. O sea, este, ahora sí que muchos intentan, pero no es fácil lograrlo y de, y de este grupo siguen saliendo artistas que se colocan rápidamente. Es una, es una, una, primero una bendición, hijo, porque, eh, muy, muy, muy bien dicho, ¿no? El que trabaja, eh, pues, le, le, el que le lucha, pues, es el que va a salir adelante, ¿no? Y, y, y estos muchachos es, es un ejemplo de eso, porque la verdad, ellos me inspiran a mí igual, porque, pues, ellos también a mí me traen en chinga, que, eh, que esta rola, que esta lo otro, que vamos a hacer un dueto aquí, vamos a hacer otro allá. Y luego ya entraron, entró este, J3, Lumar Pérez, Herencia de Patrones, entonces está creciendo la, la familia. La familia, qué buena onda. ¿Alguien se puede aventar una rola? Digo, habiendo tantos músicos, no sé si se podrán echar una rolita aquí para amenizar, para calentar ahí motores de, es el Smoke Me Out. A ver si hay alguien ahí que... Estamos a poner ochenta, las zonas dicen más o menos. Con una estufa vieja, yo me la limpe. Y, y... Y la lumbre de la estufa la quemé bien, para que la piedra salga al cien, y en plastiquito la borré. Y ahora está lista para vender En los años 80 Producto en el ley Nunca me acostumbro a esconder Y un ramo prad y la compré Peinado a pro estrené Con los mexicanos siempre podía andar bien Igual al gringo le tiré Aunque no me trataba bien Su dinerito me gasté Van las viejas colombias donde me envicié Marcaban billetes también Cada semana otra mujer Agregándola a mi deber En los antros de disco donde negocié A ver el área alimenté Y sus salarios doblegué Fue por mi nombre proteger Y sus salarios doblegué El show Smug Me Out ¿Lo tienen medido o no? Este año va a durar casi las 4 horas Estamos organizando algo así Y se va a acabar un poco más tarde de lo normal Porque se ocupa Porque es un show Ramón y los muchachos Me imagino que van a hacer un show Un show diferente Ahora sí que no me lo voy a perder Otra vez por alguna razón No he estado Pero esta vez Ahí Tuve un contrato No sé qué madre Pero esta vez no me la pierdo Ahora sí que por nada Para ir a disfrutar Ramón ¿Cómo está la cosa de la producción? ¿Cuántas cosas participas tú En general de todo el equipo De Rancho Mil De los artistas que se van acercando? Pues trato de ayudar en el estudio Lo que se pueda La neta A mí me encanta estar en el estudio Todo el tiempo andamos ahí Hicimos con Lumar Con Herencia Le eché la mano ahí también ¿Qué más? Le echamos la mano La masa ¿Y qué sientes que ha cambiado O que va cambiando De la música? En general Digamos de cuando empezó Legado 7 A como va ahorita A como está el asunto De este tipo de música Pues muy angelina digamos Está diferente la neta Le digo que Que ha cambiado mucho Este Especialmente como que Los cierreños Como que ahorita Tiene No sé si es considerado Cierreño Porque es un Más diferentón Como Ya así como si fueran Como beats de De inglés o algo Yo no sé Incluso hay controversia Pues este Exacto No faltan vatos envidiosos Que lo dicen No esa mano No es regional mexicano Y la mexicana Y el paz es que tiene razón No se encontraba El nombre perfecto Pues Pero este Yo creo que no es regional Pues en sí Tal vez es un regional americano Yo estoy peleando El nombre de Regional urbano Yo pienso que Debería de llevar algo De ese tipo De Es urbano Es urbano El estilo que tiene Javi Yo pienso que es un estilo Muy Donde le Le mete Como una Es muy diferente Y mucho 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 Este Regintista ahorita Está usando eso De que andan De que andan Metiendo como mucho Diferente adorno A lo normal A lo tradicional Igual respetando A lo tradicional A Miguel y Miguel Hico de Barrón Los breves Igual respetando A todos ellos Sí pero pues no se puede La creatividad Pues no se puede Detener Igual como herencia Que trae su propio flow Su propio Y la parte Que es otra época De la música Creo que Los morros Ahorita crecen Escuchando otro Diferente tipo de música De la música Que escuchaba antes Sí lo pueden Entender un poco Todo va cambiando Está bien Y cuando va a ir El Smoke Me Out Para México Que no No tienen plan Pues andamos Andamos en eso Este Dios quiera Que se arranque Algo para allá Sí ya entró Fuerza Rígida Para allá Entró el de la guitarra Que incluso No alcanzó a llegar Porque anda Haciendo promoción En la Ciudad de México En estas semanas Anda por allá Mi compa Shrek También no pudo atender Porque Por el probation Así es Ni hablar Ya tiene permiso Para el Smoke Me Out Sí 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 gracias a Dios Tiene permiso Para andar en el El Smoke Me Out Y cuando Cuando estás en probation No te dejan consumir Ningún tipo de De sustancia O si se puede Yo pienso que alcohol No hay pedo El alcohol no hay pedo Pero cualquier otra droga Sí Pero marihuana No es droga Pepe No ya sé que no Es una verdura Es una verdura Es una verdura Es el grupo Sí exactamente Entra el grupo De las verduras No Muchachos Este Muchas gracias Y este morro nuevo Nathanael A ver ¿Dónde anda? Queremos Salud Ahí está bien Y entonces ¿Ustedes tocan junto? No Son artistas nuevos Los dos Es un proyecto Totalmente diferente Que está produciendo El legado 7 A lo de J.J. Salazar Ok Y a mi compa Nathanael Cano Que viene desde Sonora Ok Entonces trae un estilo Que va en la onda Que anda ahorita Yo con dos Yo pienso Entonces No sé si hay chance Que se viente una rola ¿Tengo un bolita ahí? ¿Hay chance de un palomazo? En el Entonces J.J. Salazar ¿Eres hermano del Junior? Sí hermano Ok ¿Te echas una rolita o qué? Sí ¿Te echas una rolita o qué? Sí hermano Ah Fíjense Cargo una plateada Que no le da miedo Para hablar Y en sus palabras Reflejo a la muerte Por igual Y al hablar Estupe el fuego No me hagan enojar Pues se pueden quemar Las que yo paro En mi escuela Con honores Me grabé Mis certificados Son las mayas Cuáles me gané También las cicatrices Que marcaron Recuerdos Las calles Las he dejado Sigo siendo el mismo Del barrio Solo cambié el domicilio Y me visto mejor Sigo siendo el mal hablado Pero también soy callado No platico de mis planes Para que todo salga bien Muy bien ¿Tú la compusiste? Es un camarada Se llama José Ortega Ah, lo conozco el vato De Texas Ah, José Ortega el de aquí No Yo conozco el vato José Ortega Sí, ese lo vive aquí Pero ahorita es en Texas Ah, ok Muy bonita rola Está chido Y cartas perrón Muchas gracias ¿Y esto cómo va a ser el acompañamiento? Vamos a sacar un dueto con esa rola que vamos a grabar el día de hoy No ha sacado todavía nada Apenas vamos a... Estamos fresquecitos Apenas estamos conversando Pues muy buena rola Está muy perrona Este... ¿Cómo se llama la rola? Sigo siendo el mismo Sigo siendo el mismo Fuerte Y... Muchas gracias Chingón Ahí sí la traemos con eso Ahí está bien Bienvenido aquí a la familia Aquí de... Humilde Este... ¿Tú, Nathaniel, tocas guitarra? ¿Tocas algún instrumento? ¿O cantas o qué? Sí, 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 sí La guitarra es el cuerno ¿El cuerno o qué? ¿Tú compones o...? Sí, yo compongo los que canto Ah, con madre Este cuerno Lo ando promocionando ahorita Acaba de salir El de la codeína De la codeína Dicen que palnare Tu sol es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siguió 21 y los 80 Fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los fierros bien arriba Acá por Califas Bien, bien Vintilas Con unas roletas La de saber Dice el paquetro en la cocina Si ya ando cansado Parame en el vaso Palatos Que aún yo traigo Estaban muchos años Que no se me quita Y todavía ando tomando Por acto de ir Y negociando Ven, no ventilar Egos finiquera Transitando con ojos tumbados Prende y guay tomando La de anda en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por Peñasco Compa corre al tiro Con su gente anda chambeando M que el respaldo Grandes manos Eh, que chido, wey Tienes una voz chingona Te felicito, carnal Canta bonito Y está muy chido tu corrido O sea, que no sé Que chingo más Van a cantar Al rato La coleína Y la verga Al rato Es una cura, ¿no? Porque mucha gente Piensa que Que son Bien drogadictos, ¿no? Y la verdad No lo son No lo son O sea, que este wey Está desperdiciando La cara Como que ya la gente Piensa, wey Que eres bien loco, wey Pues no hay pedo No, no, pero La gente piensa Que son bien drogadictos Y sí Y sí No, pero digo Es algo que Que está pasando En las calles Que uno no puede esconder Si me entiendes Que está sucediendo Está Hay música de churras La droga es algo Muchas veces Es algo personal Cada quien Le cae de una forma Algunos wey Les caen mal Y pues No Y otra gente funciona Así Y cada quien Ahora sí que es un asunto Se respeta Porque Hay quien se la lleva bien Así Que hay quien Pues no le va bien No le cae Esa madre Sí Estuvo una cura, ¿no? Que cuando Hace rato que estabas diciendo Que nomás iba a durar dos meses Lo de la marihuana Y es cierto Por todo lado Y lo siguen tirando Por todo lado Pero Nosotros no Y lo digo en las cámaras Lo digo aquí contigo Nosotros no nos molesta No No es una cosa Que tomamos en serio No No los llega Pues Se lo resbala Y nosotros Seguimos con nosotros Porque yo pienso Que no estamos pisándole El estilo a nadie No estamos Este De controversia con nadie No estamos tirándole a nadie Yo pienso que Hay un carril Y que Estos agarraron su propio carril Y les está yendo bien Gracias a Dios Entonces Con todo respeto No quiere decir Que no somos fans De De todas las agrupaciones Digo porque los viejones Cuando se ponen allí Andan tocando Se agarran tocando A los cachorros De Ramón Ayala De nombre Ni se diga Son otros temas Que agarran tocando Y digo Nomás es Es un estilo Yo pienso que Que agarraron Y gracias a Dios Está funcionando Gracias a Dios Una vez más Una vez más Suerte En Smoke Me Out Ahora sí me voy a dar la vuelta Por favor de Dios Entonces pues la gente Ya saben de todas estas De todas estas plazas De esquí Tiene Las Vegas Detroit Phoenix Reno Chicago Omaha Nebraska Atlanta Minneapolis North Carolina Desmoines ¿Esto viene siendo Idaho o qué es? De Moines De Moines De Moines Otro Esto no tengo ni puta Que sea MD Este North Carolina Ok Bueno Y también para Para toda la gente De Los Ángeles Y sus alrededores Tenemos una segunda fecha El domingo 21 de abril Ok En el Toro Guapo De Perris, California Ah comadre Entonces bueno Para la gente que no cabe Ahí en el teatro Pues pueden ir al Toro Guapo Pues el after party Allá Está muy bueno El after party Entonces no había oído eso Pues felicidades Que a toda madre Este Para toda la gente Aquí de Los Ángeles Y pues El relax Ajá Este Pues felicidades Y ya salió a la venta También ese El del Toro Guapo Ya está a la venta Y también este Ahora me avisaron Que Denver También ya está para 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 Ya mero So down Para toda la raza de Denver Para que El 19 Ojalá que alcancen El día antes El 19 El 19 Estamos en Denver Y la siguiente semana en Texas Pues felicidades Este Gracias Otra vez Y vamos a estar pendientes De los videos Ahí de De Rancho Humilde Y gracias Y a ver si nos acompañas A otro Que no sea nomás En Los Ángeles Que haya una sorpresa Por ahí Igual Vamos a alguna otra de las plazas Tú me invitas a alguna Y nos llevamos las cámaras Y la chingada Y este Hacemos el buen pedo allá Gracias Pepe por la invitación La neta Chilo Gracias Hoy día lo saben Gente que ve Pepe's Office Y que al igual que yo Son fans de todas estas agrupaciones De todo el elenco de Rancho Humilde Cáiganle Hay eventos por todas partes De concierto De Smoke Me Out En el 2019 Vamos Clicca 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 ¡Gracias!